Dime en el cuento, un, dos, tres, mis puensitos son descanso sin estrés. Dime si hay otro lugar para que para mejorar mi corazón, mi corazón. Dime en el cuento, un, dos, tres, mis puensitos. Dime en el cuento, un, dos, tres, mis puensitos. Dime en el cuento, un, dos, tres, mis puensitos. Dime en el cuento, un, dos, tres, mis puensitos. Dime en el cuento, un, dos, tres, mis puensitos.